Izquierda Unida ha informado que Chiclana va a contar el próximo 14 de mayo con dos mesas de votación en la consulta popular estatal, monarquía o república, que se va a desarrollar en todo el Estado español. Una gran jornada de democracia participativa y un acto democrático de libre expresión popular en el que se podrá votar y pronunciar sobre la forma de Estado, monarquía o república. El 14 de mayo se van a instalar dos turnas para que las personas puedan ejercer su derecho al voto en esta consulta que no tiene carácter vinculante. Una de estas mesas estará situada en la Plaza de las Bodegas en horario de 10 a 14 horas, mientras que la segunda se ubicará en el Centro Comercial Huerta del Rosario en horario de 11 a 13 horas. En total, la provincia de Cádiz contará con 17 mesas. Desde Izquierda Unida han recordado que la mayoría de la población no tuvo oportunidad de votar la Constitución de 1978, por ello diversas organizaciones y colectivos han constituido una plataforma unitaria amplia y plural para impulsar una consulta popular estatal, monarquía o república, y que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre una de estas dos opciones. Este fin de semana, integrantes del grupo promotor de la consulta chiclanera va a abrir varios puntos informativos dirigidos a informar a la ciudadanía de primera mano sobre la iniciativa. Dentro de las actividades organizadas en torno a esta cita, el próximo día 11 el Centro Cultural La Fábrica de la Luz va a acoger a partir de las 18 horas la conferencia La República que viene, en la que participarán el escritor y periodista Juan José Tellez y la presidenta del Ateneo Republicano de Puerto Real, Lola San Isidro. En el grupo promotor de Chiclana para esta consulta están presentes la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, Podemos Chiclana, Izquierda Unida Chiclana y PCE, así como otras personas a título individual.